Muy buenas tardes con el permiso de la mesa directiva con el permiso también de mis compañeras y compañeros legisladores estimadas y estimados ciudadanos, bienvenidos en todos a este recinto del Poder Legislativo El día de hoy estamos aquí para platicar un poco de lo que es este exhorto que tengo a bien presentar en compañía de algunos compañeros diputados para dirigido a las comisiones de Hacienda y Crédito Público así como la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión y al Senado de la República a la Secretaría de Hacienda del Gobierno de México así como la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo y por supuesto también a la Secretaría de Salud del Estado de Quintana Roo para que tomen las previsiones presupuestales correspondientes a fin de que se haga la conversión y recategorización de códigos a los químicos basificados, homologados o regularizados como técnicos laboratoristas y pasen a código químico M02001 que les corresponde a la basificación o regularización laboral de los químicos bajo contrato de servicio de prestación de ley contratados por la Secretaría de Salud del Estado de Quintana Roo para entender un poquito de lo que estamos hablando les quiero platicar brevemente de una historia Juan Carlos es originario de Michoacán y desde hace algunos años radica aquí en Quintana Roo una tierra que muchos mexicanos ven como una tierra de oportunidades Juan Carlos el día de hoy es químico farmacobiólogo y además desde hace algunos años es responsable sanitario de laboratorio del Centro de Salud Rural de la Comunidad de Nicolás Bravo aquí en Otompe Blanco Juan Carlos hoy cuenta con una carrera gracias al esfuerzo de sus padres pero Juan Carlos hoy realiza sus labores sin el reconocimiento laboral y sin el salario justo por el desempeño de su labor sin estas dos cosas sin este reconocimiento laboral y sin el salario justo es la misma historia que hoy vive Dionél Iván Jesús Gerardo Josué Andrés José Wilfrido Julio César Magda Gregorio Miriam Brenda Johanna y Yajaciel a quienes les doy la bienvenida y que el día de hoy vienen en representación de todos los químicos de Quintana Roo el personal químico trabaja todos los días con muestras potencialmente patógenas se han acostumbrado porque esa es su labor a trabajar todos los días con virus bacterias hongos parásitos todo este trabajo lo realizan mediante un contrato de servicios en el que por cierto no tienen un seguro médico hoy se les pide hacer trabajos de químicos pero se los reconoce únicamente como técnicos la descentralización de los servicios de salud en el año de mil novecientos noventa y seis a través de la cual los estados adquirieron autonomía para el presupuesto de la nómina y recursos humanos en el sector salud significó un duro golpe directo al estatus laboral de miles de profesionales químicos que se lesionaron sus derechos con la manipulación de las plazas por ejemplo posteriormente se realizó un nuevo programa de basificación nacional que por desgracia no produjo los resultados esperados pues los químicos al servicio del estado del sector salud fueron incluidos bajo un esquema provisional entre comillas de contratos de prestación de servicios sin que hasta la fecha después de muchos años de servicio les hayan otorgado una sola base y mucho menos les hayan sido reconocidas las prestaciones a las cuales se les debe obligar y se les debe de otorgar de acuerdo a la ley federal del trabajo hoy más que nunca debemos de reconocer la participación de nuestros químicos y en esta ocasión voy a hablar de los químicos de Quintana Roo la participación que se hace desde su labor enfrentando desde su trinchera a esta pandemia del COVID-19 este movimiento de justicia es un movimiento que se realiza a nivel nacional quiero enviar desde aquí un caluroso abrazo y por supuesto un reconocimiento a la diputada Sonia López Cardiel diputada federal del estado de Guerrero que encabeza la lucha de los químicos de todo el país para que precisamente se logre ese cambio en el presupuesto del próximo año es el momento de reconocer por supuesto y hay que hacerlo de pie a los médicos y enfermeras de todo el estado por lo que han hecho preservando nuestra salud pero también hay que hacer ese reconocimiento extensivo a los químicos que todos los días ponen en riesgo sus vidas y la de sus familias sin duda no debemos abandonar a nuestros profesionales de la salud en el momento en el que más lo requieren debemos también tener presente que sin los químicos no hay diagnóstico hoy hago un llamado a todos los diputados federales y senadores que tiene Quintana Roo que si quieren de verdad y aprecian a la gente de Quintana Roo esta es una muy buena oportunidad para banderar esta causa sin distintos partidistas y en beneficio de un reconocimiento laboral justo a todos los diputados a los siete diputados federales que tiene Quintana Roo y por supuesto a los tres senadores hoy estoy seguro del voto a favor de mis compañeras y compañeros de esta legislatura estimados químicos de Quintana Roo hace algunos meses que nos conocimos y tuvimos contacto hice el compromiso de acompañarles en esta en esta gran lucha las promesas son para cumplirse y aquí está muchas gracias aplausos aplausos